Familia, querida, los lugares y los roles que ocupamos en nuestro núcleo familiar tienen una gran razón de ser. Por eso, cada vez que se alteran estos, se crea desorden, se crean karmas. Esta mañana nos acompaña Alicia Zarco y es consteladora familiar para conocer la importancia de ocupar nuestro lugar en la familia. Bienvenida, querida Alicia. Gracias, Pau. Oye, ¿qué es súper importante tener nuestro propio lugar en la familia? ¿Qué crees súper importante? Porque si no ocupamos, dice Beth Hellinger, tu buen lugar, si no ocupas tu buen lugar, creamos desorden sistémico, creamos que los hijos no tomen a los padres y también que no tengan la fuerza para ir hacia la salud, la prosperidad, la pareja, los sueños y los deseos, el éxito en la vida. Por eso la importancia de que nos coloquemos en nuestro buen lugar. ¿Y cómo se hace eso? ¿Te parece si hacemos un ejercicio para que la gente pueda ver cómo es de que se tienen que colocar un buen lugar? Mira, a ver. ¿Soy el hijo menor? Tú vas a ser la hija menor. Ok. Papá. Mamá. Soy el jefe del hogar. Mamá. A ver si me obedecen. Papá. Gracias. A ver si te obedecen. Mi tarjeta. Hijo de... Hijo... ¿Yo qué soy? Mayor. ¿Te parece si tú te pasas acá, donde está ella? Yo soy hijo menor. Tú eres el hijo menor. Tú eres el hijo menor, hija de en medio e hija menor. ¿Sí? Hija menor. Cierren sus ojos, no se lo peguen todavía. ¿Para qué? No, porque se lo van a pasar para que sientan los otros cómo se siente ser mamá, cómo se siente ser papá. Solo les pido que cierren sus ojos, sinalen profundamente por la nariz y solo digan en este momento voy a representar a y representan lo que les acabo de dar. Voy a representar a papá. Sí. Voy a representar a mamá. Voy a representar a hijo mayor. Voy a representar a la del medio. Voy a representar al hijo menor. Ok. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando el hijo mayor... ¿Ya puedes abrir tus ojos ya? Cuando el hijo mayor decide usurpar el lugar del padre y se coloca en ese lugar. Cámbiense de lugar, por favor. Ok. Vamos a ver cómo se siente... ¿Cómo se siente el...? ¿Ya puedes abrir tus ojos? Ajá. La mamá ya puede... Quiero que noten, nota qué sientes de estar en ese lugar. Si hay incomodidad, si hay enojo, si prefieres regresar a tu lugar. ¿Y cómo se siente el hijo mayor? ¿Cómo se siente el hijo mayor de estar ahí en el lugar de papá? El hijo mayor se siente con mucha responsabilidad, pero el hijo mayor siente que puede hacerlo. Muy interesante. ¿Y el papá? Me siento con poca autoridad, me siento poco valorado, siento que mi rol no lo estoy explotando tanto como lo podría explotar. Exacto. En beneficio de la familia. ¿Cómo es para la mamá que su hijo mayor está en el lugar del padre? Me angustia, un poco. Siento que ya en cualquier momento también me van a relegar a mí. Claro, porque ya se perdió la jerarquía una vez, se puede perder otra vez. ¿Y cómo se siente la hija del medio? Pues igual, porque siempre he sido la del medio, entonces... ¿Cómo es para ti que esté tu papá en el lugar de tu hermano mayor? Ajá, véanse a los ojos. Papi. ¿Te sientes bien? No, me siento bien. ¿Se siente bien que tu papá esté ahí? Ok. ¿Y cómo es para la hija menor? Yo me siento súper cómoda. Yo me siento súper cómoda aquí, la verdad, no quiero ser egoísta, pero siento que todos me están cuidando a mí. Se siente respaldada. Que se hagan bolas ellos, pero yo me siento respaldada. Ok. Aquí vamos a ver que en el caso del hijo mayor que ya tomó el lugar del padre, dice, siento una gran carga. Esa carga es la que va a imposibilitar que el hijo mayor, tomando un papel que no le corresponde, pueda ir a la vida, pueda tomar lo que la vida tiene para él, hacia sus sueños y sus deseos. Ahora vamos a cambiar, así que déjense ustedes. ¿Qué pasaría si la hija de en medio cambia el rol con la mamá? A ver, cámbiense. De repente ya eres mamá, imagínate. Ya te volviste la mamá. Ajá, cámbiense sus papelitos. ¿Qué pasaría si la hija de en medio empieza a resolver la vida a su mamá, se empieza a hacer cargo de sus hermanos? ¿Cómo es para ti estar en ese lugar? Pues es algo extraño porque nunca lo he experimentado, pero sería algo muy bonito. ¿Qué pasa? ¿Por qué en el caso de Jan también dijo que le gustaba este papel? ¿Por qué tomamos este papel en la vida familiar? Por amor ciego a los padres, para que nos miren, para decir, mírame, papá, yo te ayudo con la carga. ¿También puede ser por necesidad? ¿También puede ser? ¿Por una necesidad circunstancial? Claro que el papá tiene un déficit laboral o algo así, y entonces el hijo mayor tiene que tomar este rol. Por la falta de padre. Sí, 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 sí puede ser, pero siempre, ¿qué pasa en ese caso? Hay que honrar, aunque tú estés ocupando el lugar de sostener, hay que honrar al padre que no pierda la jerarquía y que se mantenga en su lugar, porque puedes estar ayudándole sin que pierda la jerarquía. ¿Puedo yo decir algo? A mí no me gusta que mi mamá esté aquí, porque yo quiero a mi hermana, yo quiero que mi hermana no sea mi mamá, quiero tener una hermana, no una mamá, y quiero que mi mamá sea mi mamá, o sea, yo quiero que esté aquí conmigo. A mí tampoco me gusta estar aquí, porque me genera angustia que mis hijos estén asumiendo roles que no le corresponden cuando deberían de estar haciendo otra cosa. Aquí podemos ver cómo el sistema familiar para cerrar, ¿qué pasa? Siempre el papá y la mamá van a estar en disposición de ocupar su lugar. Somos los hijos en amor ciego quienes tomamos roles que no nos corresponden y que en automático cerramos los caminos de la prosperidad, la salud, la abundancia, que son las áreas de la vida que los papás nos dan la fuerza. Perdemos fuerza cuando se cambian los roles. A tomar nuestro... Muchas gracias, querida Alicia. Gracias, gracias, gracias. Continuamos en Sal el Sol.